¡Suscríbete al canal! Mira, Tomás, yo quiero que esto salga bien y que lo cuidemos entre los dos. Que nos conozcamos de verdad. Que si uno de los dos deja de querer al otro, lo diga. Que lo nuestro será maravilloso o no será. Si estás hasta los huesos de Tomás. Bueno, y que de malo. ¿Nos crees mucho? Mucho. Lo siento, la muerte. Oye, ¿y tú qué serías capaz de hacer por Tomás? No sé, yo sí. No le digas que nos hemos visto, ¿vale? Y mi niña, qué lindo, qué lindo. Ay, qué lindo es tenerte tu amor. Vamos a ver el fotón. Sí, sí. Sí. Gracias por ver el video.